Si quieres conseguir la nueva skin extraña de Bunny, solamente tienes que dejar tu like y suscribirte en este momento crack, o si no hoy ir a buscarte, pero antes... Detente ahí vaquero, no des un paso más, para poder empezar con este video tienes dos retos que cumplir, el primero suscribirte y el segundo ir a visitar la página de todo Roblox. Esta increíble página que ha llegado para poder informarte acerca de todo sobre este increíble juego, ¿tú qué opinas Sam? Pero por supuesto PG Zombie, porque esta página tiene temas realmente importantes, como por ejemplo, cómo crear un juego en Roblox, cómo conseguir ropa gratis, cómo crear ropa en Roblox, cómo comprar Robux, entre muchos más. Y uno sin duda de los que más me gustan es cómo poder crear tu propio nick en Roblox personalizado. Además también tenemos el tema que muchos de ustedes van a estar buscando y es cómo conseguir Robux de la forma más confiable, el link está en la descripción. Yo ya visité esta página increíble, ¿tú qué esperas crack? Hola, ¿cómo están reyes y reinas del Team Diamante? Soy Heisan2018 y en este video les presentaré cómo poder conseguir la nueva skin de Bunny. Es que últimamente están saliendo skins bastante misteriosas sobre Piggy. Y hoy en este video te mostraré una de las más extrañas, así que crack, empecemos. Hola, ¿cómo están chicos? Yo soy Heisan, me presento y nos encontramos en un nuevo video de Roblox. Bueno, cracks, el día de hoy les voy a mostrar todo sobre esta nueva skin, cuál es la dinámica, la cinemática, cómo se consigue. Muchos dicen que es realmente difícil poder conseguir este skin, pero la verdad es que es muy sencillo y hoy les voy a mostrar en este video paso a paso cómo pueden ustedes obtenerlo. Bueno, creo que ya varios se habrán dado cuenta que es también un conejo, pero hasta donde nosotros sabíamos el único conejo dentro de la saga de Piggy temporada 1 era Bunny. Entonces, ¿qué pasó aquí? Resulta que han estado modificando algunas skins de la primera temporada de Piggy y es por eso que salió esta nueva skin. Pero, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Dónde está exactamente? Vamos a ir a buscarlo ahora mismo para... Espera, ¿qué? Crack. ¿Qué ha pasado? ¿Se está buggeando el mapa? ¿Dos skins juntas? A ver, chicos, comenzamos mal este video. No sé qué es lo que ha pasado. Miren, se han fusionado dos skins. Me ha salido el skin de Bunny y también el skin de Batty. Bueno, cracks, como les estaba diciendo... Un brazo. Pero, a ver, ¿qué está pasando en este lugar? Antes este mapa no era así. Chicos, vamos a ir a buscar la nueva skin de Bunny. Para poder conseguirla simplemente tenemos que ir hasta el último nivel de la sección de las skins nuevas. Ahí vamos a poder encontrarla. Pero después de eso... Creo que una de las preguntas más interesantes que ustedes están haciendo en estos momentos es cómo poder conseguir este skin. Resulta que esta nueva skin de Piggy ha venido gracias a un patrocinio. Gracias a una especie de colaboración con un grupo de Roblox. Que es el que les voy a mostrar en unos momentos. En primer lugar pasaremos a ver esta nueva skin. Este grupo se llama Daydream. En la parte de abajo de la descripción les voy a dejar el link directo. Ustedes simplemente tienen que venir a este grupo. Si desean se pueden unir. O si desean tal vez no. Pero simplemente con el hecho de haber venido hasta este grupo con el enlace. Ya con eso pueden reclamar directamente esta nueva skin. Así de fácil, cracks. Ok. Ahora, veo que por aquí también hay algunas skins bastante interesantes. Que si ustedes quieren que consigamos en un próximo video me lo pueden decir en la cajita de comentarios. En esta nueva sección donde esta Kowi, donde salen algunos otros personajes. Este no se que le ha pasado, se ha destruido. Donde esta Cosmic también, el nuevo personaje Luffy Infection y otros más. Aquí es donde vamos a conseguir la nueva skin de Bunny. Como pueden ver en la parte superior sale un nombre. Donde dice el nombre del grupo de Roblox. Obviamente si ustedes ya le dieron click al enlace que está abajo en la descripción. Con eso inmediatamente pueden pasar a reclamar esta skin. Así de fácil y sencillo, cracks. Bueno, ya me dirán ustedes en los comentarios si han logrado conseguirlo. Yo simplemente voy a entrar. Reclamamos la skin. Tenemos ya la nueva medalla. Y lo otro que quería mencionarles también es, crack. Que ahora vamos a pasar a ver cuál es la dinámica y cinemática de este personaje. Lo interesante creo yo es que sería el segundo conejo que aparecería en Piggy. Creo que es más que obvio y darse cuenta que es algo diferente a Bunny. No presenta el parche. Y también otra de las curiosidades que tiene es que no está infectada. Esto me ha llamado bastante la atención. Puesto que podría ser tal vez un personaje que aparezca en la segunda saga. En la segunda entrega de Piggy. En donde nos pueda ayudar de alguna forma. ¿Ustedes qué opinan, cracks? ¿Cuál sería la historia de esta nueva skin? Y si quieres verla también en un próximo video de mi canal. Dime en la caja de comentarios. Acabo de unirme a lo que parece ser un servidor. Este era un mapa llamado... La isla o algo así. Es curioso porque no sé si ustedes ya recordarán. Pero las últimas skins que han estado saliendo en Piggy. Pues han sido skins piratas. Por ahí mencionamos a Budgy. Por ahí mencionamos a Gossy. Y también las otras skins que aún no han salido en el mismo juego. Pero que han salido en el mapa de Tenus Flea. También creador de skin de Piggy. Pues ahí podemos ver la skin del hermano de Sissy. Y creo que... Todo esto de alguna forma tiene relación con un nuevo y posible mapa pirata. Que tal vez pueda aparecer en una segunda temporada. ¿Y por qué no, cracks? Estamos viendo skin piratas de la nada. De pronto también sale la skin del hermano de Sissy. Que también es otro pirata. Aquí en este otro mapa de creación de skin para Piggy. También hemos visto ese mapa hace un momento. Es un mapa un poco extraño. Pero de alguna forma nos da la idea que es una isla pirata. Bueno chicos. Otra cosa que también me gustaría comentarles. Es que en este mapa hay skins bastante interesantes. Y si ustedes quieren que subamos en un próximo video. Tal vez alguno de estos personajes. De estas nuevas skins. Como por ejemplo este Scarabird. O sea que es un oso Piggy bastante misterioso. Si quieres que subamos algún video de cómo conseguirlos. Dime en los comentarios, crack. Pero esto no se puede quedar así. Vamos a seguir investigando en otros mapas. No solo eso. Sino que ahora ha llegado el momento de poder mencionar. Las características principales. De esta nueva skin de Bunny. Sinceramente y me gustaría decir esto. Y creo que yo voy a compartir esta idea con muchos de ustedes cracks. Este skin está interesante. Se le ve de alguna forma creo bastante kawaii. Creo que también muchos de ustedes se habrán dado cuenta de eso. Otra cosa interesante es que no está infectada. Y otra cosa que podría mencionar ahora ya con respecto a las características de este skin. Es que la velocidad que tiene no es muy lenta la verdad. Tampoco es que sea muy rápida. Pero podría compararlo más o menos con la skin de Zombie Piggy. Que aparece en el capítulo número 8 el tren. Creo que en el capítulo número 7 el tren crack. Creo que se compara con esa velocidad. Y bueno la verdad es que está interesante para poder utilizarla. Simplemente creo que el detalle más grande es que no está infectada. Por lo cual no podremos utilizarlo dentro de la tienda. Si es que posiblemente pueda aparecer más adelante. Pero quien sabe tal vez por ahí pueda Minitube o tal vez Ikeas utilizar este diseño. Ya que si en la primera temporada salió una skin de conejo. Que sería Bunny ¿Por qué no sacar una nueva skin de conejo en la segunda temporada? En este caso vendría a ser este personaje. Aunque como ya sabemos ha salido este skin gracias a un patrocinio que tiene con un grupo especial de Roblox. Y tal vez para que pueda salir en Piggy deberían hacer algunas modificaciones. Lo extraño es esa línea que tiene atrás de la cabeza. Lo cual me hace pensar que este personaje vendría a ser una especie de peluche o disfraz. ¿Ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios realmente cuál es su opinión. Y cuánto de puntuación le dan a esta nueva skin. Ok vamos a ir por último lugar a decir qué es lo que me parece. Una opinión bastante personal. A mí me agrada sinceramente me agrada este skin. Se ve interesante. Creo que a pesar del hecho de que no esté infectada. Podría por ahí tener algunas modificaciones para que pueda salir en la tienda de Roblox. Y por qué no tal vez poder utilizarla en un capítulo futuro. Bueno quiero decir que del 1 al 10 yo le daría un 9 o incluso creo un 10. Ya que es una skin bastante peculiar ¿verdad? Creo que simplemente por verla ya nos damos cuenta que se trata de una skin muy diferente a las otras que hemos visto anteriormente. Y lejos de dar miedo tal vez porque las otras skins están hechas para digamos asustar de alguna forma. Este skin se le ve bastante kawaii. Creo que así es como lo estoy viendo. No es que asusta demasiado ¿verdad? A decirme en los comentarios cuál es su opinión. Si les gusta esta nueva skin. La verdad me parece bastante interesante. Y si quieres que subamos otro nuevo video trayendo una nueva skin. También a dejar su buen like y suscribirse crack. Yo soy Heisan el Rey Diamante. Y conmigo será hasta la próxima. Y bueno chicos aquí están los saludos para todos ustedes. Y recuerden amigos que si desean ser saludados en el próximo video. Puedes dejar tu like y un comentario positivo. Y hasta aquí llegaremos en este nuevo video de hoy. Si les ha gustado mucho cracks pueden dejar su like, suscribirse al canal, activar también la campanita de notificaciones para no perderse mis próximos videos. Esta skin ha estado bastante interesante. Me ha gustado mucho la dinámica y el diseño que tiene. Esperemos verlo muy pronto en un capítulo nuevo de Piggy. Yo soy Heisan el Rey Diamante. Y conmigo será hasta la próxima cracks.